Bueno, entre todo bienvenidos y por favor cuéntanos cuán es el motivo de la visita de ustedes. Muchas gracias por recibirnos y darnos esta oportunidad de comunicarnos con la comunidad. Vinimos por la capilla de San Vendelino, de la cual Oscar es Secretario General del Consejo Pastoral, de esa capilla y un poco lo que se está haciendo, no sólo en cuanto a los arreglos de la capilla, sino en el sentido de cómo nació en la época del padre Pedro Rotar como casa de retiros. Estamos trabajando con los miembros de la comisión de la capilla, del Consejo Pastoral de ahí, que son a la vez los que están a cargo de la casa que llamamos casa de espiritualidad, porque es para retiros, para jornadas, para encuentros, para reuniones, así que miren alimentar nuestro espíritu. Bueno, el cristiano necesita ese encuentro con Dios, ese encuentro consigo mismo, con la palabra de Dios iluminar el propio camino, la propia vida, ¿no? Entonces creo que ojalá que podamos ir creciendo y brindando también más posibilidades de retiros y de encuentros con el Señor para nuestra gente aquí de San Jerónimo Norte y la zona. Para eso se necesita el edificio, para eso se necesita y bueno, de eso nos va a hablar Oscar. Y el edificio tan importante y bueno, que todos en algún momento hemos ido a la capilla y el edificio por distintos motivos, ¿no? Ya sean los encuentros, como mencionaba el padre, reuniones familiares, momentos muy especiales, ¿no? La gente de San Mendelino está muy arraigada, San Jerónimo Norte y la zona y viceversa con la capilla y la zona. Sí, estamos en este momento, bueno, se está haciendo toda la parte de revoque interna de la capilla dentro. Anticipadamente se hizo la parte, los pasillos, la sala de catequesis. Porque disculpame Oscar, la última nota que habíamos realizado era allí por el mes de octubre, que inclusive habían realizado una cena también, iban a hacer una cena para beneficio, también la campaña de la bolsa de Portland, bueno, y todo eso funcionó muy bien hasta ahí. Sí, sí, se hizo la cena, la campaña de bolsa de Portland en octubre, que era la fiesta patronal del santo. Entonces, bueno, con todo eso fuimos juntando poco dinero para poder culminar, seguir con las obras que faltan. Bueno, terminamos la que parte de revoque interno, se hizo la parte de cinguería y bueno, ahora están esperando a ver cómo va el tal dinero para llegar a hacer lo que es parte de iluminación también. Bien, también el tema de la iluminación es algo muy caro, y bueno, lleva todo mucho dinero. Y sobre todo tiempo que ustedes se lo toman al tiempo, ¿no? Porque lo importante es que se hagan las cosas bien, ¿no? Sí, eso se va dando a medida que tenemos el dinero, vamos haciendo las obras. Primero vamos por la parte, revoque y detalles de terminación y yeso, que tienen que hacerse la parte del altar también, las columnas. Bueno, a poquito vamos a ir terminando eso y después seguimos con la parte de iluminación también.